Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo detuvieron. Uno de los que estaban con él tiró de machete y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo, vuelve el machete a su sitio, que el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Piensas que no puedo acudir a mi padre? Él pondría a mi lado ahora mismo más de doce legiones de ángeles. Pero, ¿cómo se cumpliría entonces la escritura, que dice que esto tiene que pasar? En el momento aquel dijo Jesús a las multitudes, con machetes y palos habéis salido a prenderme, como si fuera un bandido. A diario me sentaba en el templo a enseñar y no me detuvisteis. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. el 10 de agosto de 1940, la ciudad de Ciencias del 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 Cien se firma el contrato. La Junta de Gobierno de la Hermandad de los Panaderos encarga al imaginero sevillano Antonio Castillo Lastruzzi un proyecto integral de canasto y de misterio, todas las imágenes secundarias, cuyo coste total asciende a la cantidad de 125.000 pesetas. El 1 de septiembre comparecen las dependencias de la hermandad el imaginero sevillano. Trae el boceto en barro debajo del brazo, tanto gustó que se estrenaría la siguiente Semana Santa, la del 46, pero ¿de dónde veníamos? ¿Cuáles habían sido las imágenes y los misterios anteriores al que hoy conocemos? El primitivo titular de la Hermandad de los Panaderos es una escultura anónima de la primera mitad del siglo XVII que como curiosidad diré que durante siglos lució una cabellera de pelo natural, hasta que a finales del siglo XIX le fue repuesta una cabellera tallada en madera de pino. Es la imagen que se encuentra depositada desde el mes de octubre de 1973 en la parroquia del Juncal. El Cristo no procesionó nunca aisladamente, sino siempre acompañado de una escenografía bastante teatral que venía a representar la prisión de Cristo en el huerto de los Olivos. Sabemos muy poco del misterio primitivo, pero sí hay un dato muy interesante y es que en el testamento del gran escultor Francisco Antonio Gijón, de noviembre de 1693, él prácticamente, no voy a decir agonizante porque se recuperó de aquella grave enfermedad, dice que estaba ejecutando una figura de San Pedro y de seis figuras más que componían lo que entonces era el misterio del prendimiento. No se dice nada de la figura del Cristo, por lo cual es casi un argumento más de autoridad para saber que el Cristo venía desde mucho atrás. Ese misterio barroco, que como digo no tenemos más noticias de su absoluta y verdadera configuración, persiste hasta 1818. Y ese mismo año al parecer se vende el anterior a la hermandad de la Esperanza de Triana. Y la hermandad de los panaderos estrena un misterio completamente nuevo. Se dice que de Juan de Astorga, pero realmente no hay documentación que lo haya acreditado hasta este momento. Este nuevo misterio permanece durante el siglo XIX hasta que, en 1876, la hermandad sufre una riada que daña especialmente al almacén de los pasos. De tal manera que esas figuras secundarias quedan tan, digamos, degradadas, sobre todo en su soporte, en su poligromía, que tiene que intervenir un escultor hoy no demasiado conocido, con Gumercindo Jiménez Astorga, que prácticamente la repone por completo. Y este misterio llega hasta el año 1943. Atención aquí porque en esta época va a pasar algo curioso, no demasiado conocido. En 1943 y 1944 el señor sale con un misterio realizado en el taller de Cayetano González. Que no nos puede sorprender su vertiente de escultor porque ya había realizado años antes las figuras secundarias del misterio de la amargura. Pero lo curioso de este caso es que así como con el misterio de la amargura triunfó, y yo diría que sigue triunfando, aquello fue un fracaso artístico absoluto. Y por eso, en 1944, la hermandad, en verano, encomienda a Castillo Lastruzzi el nuevo misterio. Por cierto, el contrato tiene sus claves. Lo que se contrata con Castillo Lastruzzi son las figuras secundarias y el canasto. Sin embargo, parece que por iniciativa propia, pero yo no me lo termino de creer, él realiza por su cuenta y riesgo una figura del Señor, una figura del Cristo. Y presenta en la capilla la configuración completa con la nueva figura. De tal manera que los cofrades que van viniendo prácticamente en vísperas de la Semana Santa y se encuentran con el misterio completamente concebido con Castillo Lastruzzi, se encuentran con unas, dicen las actas, agradables sorpresas. Una cosa que sería casi inconcebible, y es que se realiza un cabildo general de hermanos el Domingo de Ramos de 1945, con una presencia de 86 cofrades, cifra extraordinariamente alta para aquel momento. Y se decide por unanimidad el que se acepte la figura que se han encontrado, de la noche a la mañana, la nueva figura de Antonio Castillo Lastruzzi. Y así llegó a su casa la actual imagen del Señor del Soberano Poder en su prendimiento. Esta imagen ya no está maniatada, no está aún prendida, sino en ese momento. La imagen anterior del Señor, la que permanece en el azulejo de la puerta de la capilla de la calle Orfila, está en la Juncal desde 1973. ¿Dónde podemos encontrar esta escena? En los textos sagrados. ¿Quién lo cuenta la Biblia y cómo suceden los hechos? Estamos en la noche de la última cena. Nos situamos entre los olivos del huerto de Getsemaní. Lo describen los cuatro evangelistas, lo cual es un signo, en cierto modo, de autenticidad. No porque los evangelios no sean auténticos, sino porque realmente, cuando coinciden en un mismo pasaje, aunque con distintos matices, los cuatro evangelistas dan realmente un criterio de veracidad histórica. Y es que realmente tuvo que suceder en el huerto de Getsemaní, la noche de la última cena, donde comenzase la pasión con el prendimiento. Estamos entrando en la entraña misma de la explicación del misterio. Atención. La regla primitiva de la hermandad del prendimiento, que la aprueba el provisor y vicario general del arzobispado de Sevilla en 1601, ahí aparece ya nítidamente expresada la advocación que debía tener el titular, que es Santísimo Cristo del poder. Esto es algo que puede llamar también la atención, aunque lógicamente es una advocación que ha quedado perfectamente integrada, en la que se establece de una manera ya ortodoxa y canónica a partir de 1917, que es la primera vez que en un acta aparece el título actual, Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en su prendimiento. Pero, ¿a qué viene eso del poder? Bueno, lo que, de una manera muy sabia, aquellos cofrades predecesores y fundadores de la hermandad supieron, es enlazar perfectamente con el Evangelio de San Juan, que es el que, de una manera más pormenorizadamente, narra el pasaje del prendimiento de Jesús en Gesemaní. Porque el misterio del prendimiento, yo pienso que no es sino una suerte de teofanía. ¿Qué quiero decir con esto? Una manifestación de la gloria y del poder de Dios. ¿Por qué? Porque ante esa pregunta que hace Cristo en el Huerto de los Olivos, ese «quen cueritis» en latín, ¿a quién buscáis? Y ellos responden, a Jesús Nazareno, «yo soy». Ante esa interpelación grave, pero al mismo tiempo dulce, que hace Cristo, los soldados se retiran absolutamente turbados, y dice el evangelista, que caen en tierra. Por lo tanto, esa manifestación del poder de Jesús, que se manifiesta en ese momento del huerto de Gesemaní, es lo que se ha querido reflejar en la propia abvocación. Una abvocación que después, pues también han mantenido otras imágenes de nuestra Semana Santa. Hablamos del soberano poder en su prendimiento, pero estamos narrando en el fondo, la humildad llevada al extremo a través del amor. Es una humildad tan sublime, que viene dada porque el propio Jesús de Nazaret, se sabe Dios. La titularidad que la hermandad le da al Santísimo Cristo, del soberano poder, refleja perfectamente lo que los evangelistas quieren retratar en la escena. Y es que, aunque parezca mentira, por las apariencias, el que lleva el control de todo lo que está sucediendo, es el Señor. Detrás de los planes humanos, del Sanedrín, de Judas, de los Sayones, donde hay distintas traiciones, muchas incoherencias y fruto del pecado, está actuando el plan de Dios. No es solamente un plan humano. Jesús está cumpliendo lo que las Escrituras predecían, en concreto, en el libro de Génesis, y en los profetas Isaías y Zacarías. Él sabe, y así lo ha vivido y lo ha sufrido en el huerto de Gésemaní, que el plan del Padre pasa por el desarrollo y el cumplimiento del canto del siervo de Yahvé, de los cantos del siervo de Yahvé, del libro de Isaías. ¿Por qué le vemos en esa actitud de ofrecerse, manso? La explicación está aquí. Jesús de Nazaret no es prendido, es Él quien se entrega. El soberano poder es su poder en el amor. Es decir, es un gran poder que se entrega por la salvación de los hombres. Con lo cual, ese poder absoluto que Dios tiene es el amor absoluto, es el amor con mayúsculas, que da la vida por sus amigos. Claro, de ahí, la mansedumbre, la serenidad y la humildad de un Cristo que no está siendo prendido, sino que se está entregando. Hablemos de la túnica blanca que lleva el Señor, de su actitud, de su bondad. La propia actitud del Cristo con los brazos caídos, revestido de una túnica que desde la década de 1960 es blanca y que es una manifestación precisamente de esa gloria que rodea el momento. Muchas veces se ha polemizado en torno al color que verdaderamente, efectivamente sabemos que no fue nunca de color blanco, salvo en el caso del misterio de nuestro padre Jesús del Silencio ante el desprecio de Herodes. Pero aquellos cofrades, y cito un acta de Cabildo del año 1962, asesorado por don José Sebastián Iván Darán, pensaron que también una manera de manifestar precisamente esa gloria unida a la mansedumbre, a la humildad que expresa la propia actitud del Señor era revestirlo con una túnica blanca. Con esas manos entregadas es lo que a todo el mundo de primera le viene a la vista. Cuando uno tiene la oportunidad o tiene la suerte de poder estar más cerca, a mí hay partes de la cara que sobre todo son los labios, una parte que me lleva mucho a la imagen porque me da tranquilidad, le da esa luz a la cara. Pero evidentemente la representación que lleva con esas manos extendidas y pidiendo por todos nosotros, pues creo que a lo que todo el mundo le llega primero. Él es por tanto quien se ofrece. Incluso regaña a Pedro cuando desenvaina su espada. Tiene Jesús el control de todo. Afrontaremos ahora la parte legal de este inicio del proceso a Jesús. Hay que evitar hacer paralelismos entre el derecho de la época y el de hoy. El contexto es otro y las leyes son otras también. El proceso a Jesús ha sido estudiado e investigado por muchos autores. Nos situamos en ese momento. Chocan a menudo o conviven no siempre de forma tranquila el derecho aplicado por el Sanedrín con tendencia política y el derecho político con influencias religiosas. Esa convivencia provoca un escenario muy especial. Vayamos a la escena legal. Queremos saber si el prendimiento o la detención del reo se hizo conforme a ley. Al parecer había una investigación previa a la detención que se lleva a cabo bajo el delito de blasfemia. Ya el Sanedrín a instancia de los sumos sacerdotes empezaría unas investigaciones previas de esa vida pública e incluso de los evangelios se puede extraer que ya hay amenazas previas de personas que habían visto a Jesús ejerciendo su testimonio y había habido una de las amenazas que se entienden además en ese derecho que hemos marcado administrado por el Sanedrín y ese derecho judío que contemplaban esa palabra de Jesús como blasfemia. Evidentemente la blasfemia era un delito capital estaba penado con la pena capital y había pena de muerte por la apilación. Incluso Jesús en algunos episodios de los evangelios escapa de esos intentos de la apilación y por tanto queremos que tenemos que añadir a ese proceso de detención que previamente el procedimiento empieza con esa investigación que se ve que tiene su origen en informes que maneja el consejo del Sanedrín de los sumos sacerdotes. Hay por tanto una fase previa a la detención que no tiene lugar de forma arbitraria. El Sanedrín ordena que se detenga a Jesús. Hay escritos que sostienen que esa detención la llevó a término una cohorte. En esto tenemos varias tesis. La más fiable dice que fueron muchas personas seguramente por temor a que se produjeran revueltas. Una cohorte compuesta por una tropa de ejércitos romanos junto con delegaciones de ese mismo Sanedrín. Por lo visto hay diversas interpretaciones de la palabra cohorte que aparece en el Evangelio en concreto en el capítulo 7 versículo 30 32 del Evangelio de San Juan. Esa palabra corte que se ha traducido algunas veces y que viene del griego y se ha traducido algunas veces por el ejército por la tropa romana realmente se ha traducido por otros intérpretes del proceso de Jesús como una especie de auxilio. Se dice que el Sanedrín tenía un auxilio debido a que por la incidencia del mensaje de Jesús y por la detención se podían prever que habría revueltas. Después regresaremos al testimonio del letrado que, ojo, nos dirá que el proceso a Jesús fue justo y hablaremos de cómo hubiera sido la detención si aplicamos mentalmente nuestras leyes y no las del momento. Expliquemos ahora el paso. Las figuras secundarias, la estructura del misterio ideado por Castillo, digamos primero que el acierto fundamental del artista radica en la interrelación de las nueve figuras, se ven todas. Se entiende la escena bien desde cualquier punto de vista, en cualquier sitio que se ubique el espectador. Las actitudes y los gestos individuales son además definitivos. Vamos a describir la escena y los comportamientos. Los dos romanos que están retirándose hacia atrás, uno incluso llevándose la mano hacia la cabeza, están representando ese momento de espanto, yo diría de turbación ante esa manifestación solemne que hace Cristo de su propia divinidad, ese yo soy Jesús Nazareno. Por otra parte lo que es la figura del apesadumbrado Judas que ya lógicamente está plenamente arrepentido y que es una de las figuras que por cierto la crítica que se hace en la prensa sevillana al día siguiente del estreno de los Jueves Santos es la figura que más llama la atención. La manera de cómo se lleva también la mano a la cabeza de cómo está sosteniendo ya la bolsa con los 30 dinares y también lo que es esa situación de los tres discípulos predilectos alrededor de ese olivo. Donde hay uno, los tres están recelosos porque ninguno da un paso adelante, los tres están semiocultos tras la rama del olivo. San Juan el más joven es el que muestra un mayor grado de curiosidad, está retirando algunas ramas para poder asomarse a la escena. Por otra parte, San Pedro que muestra una actitud de gran gallardilla y que incluso lleva las llaves del Principado del Reino de los Cielos entre sus manos, pero es que en vez de parecer que lleva las llaves, parece que lo que quiere sostener es la espada por la que está a punto de cortar la oreja de Malco y si uno se fija en el rostro de San Pedro es de una auténtica cólera. Sin embargo, Santiago que está acuclillado junto a San Juan es una actitud como de sorpresa y también dialogante, en un diálogo que no encuentra una respuesta clara en la figura de San Juan que está ensimismado en lo que es el resto de la escena, pero él está inquiriendo, sorprendido absolutamente de lo que está pasando en esa noche, en esa noche en que es apresado el señor y por otra parte esa maldad que se refleja en el alma y del alma pasa al físico de lo que serían los sallones que acuden a prender al señor, tanto el que lleva la antorcha como el que lleva la cuerda. Duro con la mierda, eso, eso, el andar lo ha ganado siempre, no va a pararse aquí señores, bueno, bueno y aguantarnos una minita mierda, aguantarse una amiguita que no se puede avanzar, eso, a lo que yo le mando a ustedes, que barbaridad y os pido en mi alma, vamos a acordarlo, eso, valiente, vámonos con él, vámonos con él, ahí está, valiente, una minita valga, bueno, ahí la llama corta siempre, qué barbaridad Dios mío, de mierda, los tipos raciales de Castillo y los sentimientos que el físico expresa, la teatralidad también es importante, no es verdad por cierto que Castillo fue quien introdujo el olivo en el escenario, bueno, bueno, una minita más corta, bueno, bueno, no corre, no corre, no corre, se dice, y no es cierto, de que sea él el que incorpora el olivo a la escena, hay testimonio fotográfico donde en los últimos años del Cristo Antiguo ya se ha sustituido la palmera original por un olivo. Sí es verdad que el empleo de luz eléctrica en la antorcha esa luz titilante pues sí que es una nota bastante innovadora que no se había visto con anterioridad y que un poco casi anticipándose a lo que los años habrían de sobrevenir a esta cofradía es un paso que está fundamentalmente concebido para ser visto de noche. Eso creo que Castillo de los Trucis lo está anticipando con una gran claridad. ¿Qué lugar ocupa en la producción de Castillo este misterio? Es un misterio de un artista veterano se tiene que notar la calidad. Cuando Antonio Castillo de las Trucis afronta la ejecución de este misterio desde los meses finales de 1944 y los primeros de 1945 se encuentra ya en una etapa de avanzada madurez artística donde ha realizado una serie de obras cumbres podríamos decir para lo que es el misterio contemporáneo en el contexto de la Semana Santa no solamente sevillana sino también andaluza y diríamos que levantina donde tanta presencia tiene la figura de Castillo de las Trucis pero ciertamente esa etapa de madurez no le hace adocenarse o amanerarse en su estilo yo creo que él cada una de las figuras y especialmente la del titular la del Cristo del Soberano Poder en su prendimiento él la cuida especialmente en su acabado lo cual no siempre cabe decir de la producción de Castillo de las Trucis que muchas veces sus figuras secundarias están más o menos abocetadas y juega mucho lo que es la indumentaria la policromía pero él sobre todo eso tuvimos oportunidad de verlo cuando las figuras fueron restauradas hace pocos años por Manuel Martín Nieto y se han expuesto y ha sido posible disfrutarlas también en un primer plano se ha comprobado ese grado virtuosístico que él alcanza con la gubia a la hora de rematar los cabellos las expresiones de cada una de estas nueve figuras que componen el misterio ¿Qué hacer si quiero ahondar más en este misterio del prendimiento del Señor de qué fuente beber para saber más cosas? La base de esta escena y de este misterio está en la Sagrada Escritura con lo cual acercarse a los cuatro evangelios y descubrir ahí realmente la riqueza de matices que cada evangelista quiere aportar a la escena que está describiendo en segundo lugar acudir a la interpretación que la tradición y el magisterio de la iglesia han ido dando a este pasaje y a toda la pasión en su conjunto y en tercer lugar a lo que nos puede ayudar mucho es la contemplación ignaciana San Ignacio San Ignacio nos propone contemplar las escenas del Señor como si dentro me hallase ¿podría ayudarnos mucho a nosotros meternos en ese misterio de Castillo de Astruzzi aunque fuese con la imaginación adentrarnos en ese maní escuchar las palabras del Señor escuchar las reacciones de los apóstoles de los sallones del traidor y meternos de tal manera que el Espíritu nos transporte a ese momento y actualice para que yo viva esa escena y quede grabada en mi corazón el corazón y el corazón de los hermanos de los panaderos ¿dónde está? los mayores son marianos principalmente de regla de unos años a esta parte la devoción al Señor es verdad ha ido creciendo si es cierto que los números más antiguos de la hermandad suelen ir acompañando a la Virgen de Regla y como has dicho en los últimos 25 años este impulso lo ha tenido y de crecimiento la hermandad lo ha tenido principalmente en el misterio y en el Señor evidentemente es parte central de la hermandad hoy día creo que la imagen que es la que la mayoría de los hermanos pues se ven y al que vienen a rezarle aquí a la capilla decíamos en cualquier caso que después de haber heredado en nuestro acervo popular ese dolor que nos transmite la injusticia que ven nuestros ojos por comparación dicen quienes saben de leyes que a Jesús se le hizo un proceso justo privilegiado incluso por momentos posiblemente no lo aceptamos así porque comparamos aquella época con la actual el proceso de Jesús de Nazaret es un proceso a nuestro criterio desde el punto de vista cristiano desde el punto de vista católico puede ser injusto desde el punto de vista técnico ya volvemos a repetir para que quede constancia que tenemos que ceñirnos a las normas que había en ese momento ceñiéndonos a las normas de ese momento tenemos que prácticamente asegurar que el proceso de Jesús fue justo y además privilegiado porque realmente a él sí se le escuchó cosa que no se hizo como por ejemplo con San Juan Bautista y a él sí que se le llevó tanto ante Sanedrín como ante Ponce Pilato e incluso como sabemos llegó a estar presente delante de Rodeno a él por lo menos se le escuchó lo que tuvo de decir el problema que tuvimos fue que la prueba fundamental que se le imputa la prueba fundamental que se contempla para imputarle el delito de blasfemia que es el que contempla Sanedrín después veremos que Ponce Pilato lo juzga por delito de esa majestad porque estaba considerado el César hijo de Dios bien distinto es si pensamos en la justicia actual de un país desarrollado hoy en día un reo como Jesús detenido en el huerto de los olivos tendría derecho por ejemplo a una defensa que garantizara todos y cada uno de sus derechos como detenido si hoy en día asistiésemos a una detención tendríamos que ver como una de las figuras que tiene que aparecer en el cuadro o en el misterio actual sería la del abogado de oficio después ya se pasaría al investigado imputado como se decía con la anterior normativa a designación particular ¿no? abogado de designación particular pero en este caso no vemos en el misterio evidentemente de una figura que defendiera los derechos de Jesucristo a él nadie lo defendió a él nadie lo defendió tenía sus seguidores y sus detractores pero al final Jesucristo se quedó solo y el procedimiento tanto judío como el romano no contemplaban ninguna figura que defendiera los derechos semejante a la figura de Jesucristo Jesucristo tuvo además la posibilidad de defenderse por eso decimos que es un procedimiento privilegiado pero cuando llegó a la hora de defenderse seguía reiterando que era hijo de Dios misterio del prendimiento de los panaderos de Sevilla y un último descubrimiento una aportación final a la investigación estamos asistiendo cada miércoles santo delante de este paso del Señor a uno de los grandes dolores de María en María nosotros encontramos aquí uno de sus grandes dolores porque en ese momento se produce el abandono de los discípulos imagínate lo que tiene que ser para la madre del Señor que ha visto como su hijo se le va rodeando de amigos de discípulos de escogidos de entre esos discípulos doce apóstoles de esos doce apóstoles tres viviendo momentos importantes de su vida y ella en segunda fila acompañándolo todo como una discípula más y en el momento crucial que ella ya preveía del sufrimiento de su hijo porque era la madre de Dios esos amigos esos discípulos y esos apóstoles abandonan a su hijo y lo dejan solo cautivo y prendido y desde ese momento ella vive con su hijo la soledad del Señor Paso de Cristo de misterio del Señor del soberano poder en su prendimiento de la hermandad de los panaderos aquí queda explicado para siempre la escena está narrada por todos los evangelistas y por Sevilla a su manera estamos ante la máxima expresión de poder y humildad de Cristo y ante la esperanza que le da sentido a la vida a través del dolor de su madre la Virgen María el miércoles santo volverá a salir a la calle y pensaremos en aquel abandono en aquella soledad en esa madrugada en la que estaba arrancando la pasión del Señor el Señor del soberano poder que ante el mandato del Padre siempre nos abre los brazos y en aquel ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!